Desde el canal de Nota Compuesta, está la nota cantada en una vida. Y sonro del recuerdo en mi piel, fui deshojando partes de mañana, de un amor que nunca profesé. Me he quedado en mi vida, y no se muere que me desploré. Olvida el amor que me dio, el mundo viva, el mundo viva, el mundo viva que me amó. Olvida el amor que me dio, el mundo viva, el mundo viva, el mundo viva, el mundo viva. Ya me ves, ya me ves, ya me ves, su amor. Olvida el amor que me dio, el mundo viva, el mundo viva, el mundo viva, el mundo viva, el mundo viva. Olvida el amor que me dio, el mundo viva, el mundo viva, el mundo viva. Olvida el amor que me dio, el mundo viva, el mundo viva, el mundo viva, el mundo viva. Olvida el amor que me dio, el mundo viva, el mundo viva, el mundo viva. Olvida el amor que me dio, el mundo viva, el mundo viva, el mundo viva. ¡Gracias! ¡Gracias!